Música Soy Carlos Díez y es tiempo de matemáticas En es tiempo de matemáticas, actualidad matemática Cuatro matemáticos españoles de la Universidad Politécnica de Cataluña y del Instituto de Ciencias Matemáticas de España Eva Miranda, Daniel Peralta Salas, Robert Cardona y Francisco Presas motivados por el enfoque del matemático Terence Tao han conseguido construir una máquina de agua capaz de simular cualquier máquina de Turing El resultado se publicó en mayo de este año en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences Pero van por partes Una máquina de Turing es una construcción abstracta capaz de simular cualquier algoritmo Esta máquina recibe como dato de entrada una secuencia de unos y ceros y después de un número de pasos devuelve un resultado también en forma de ceros y unos Este constructo teórico fue propuesto por el matemático inglés Alan Turing en la primera mitad del siglo pasado y es la base de los computadores actuales Por su parte, los investigadores españoles hicieron una máquina matemática al estilo de la máquina de Turing que toma como dato de entrada un punto del espacio lo procesa siguiendo la trayectoria de un fluido por ese punto y da como resultado la siguiente religión a la que se ha desplazado el fluido Esta máquina les permite predecir el comportamiento de fluidos La máquina de agua que crearon está muy relacionada con uno de los problemas del milenio en matemáticas llamado las ecuaciones de Navier-Stokes aunque en dichas ecuaciones se consideran fluidos con viscosidad mientras que esta máquina no considera este aspecto Los problemas del milenio son 7 problemas matemáticos propuestos en el año 2000 por el Instituto Clay de Matemáticas entidad que además otorga un millón de dólares a quien resuelva alguno Solamente uno de ellos ha sido resuelto Una de las consecuencias principales de la investigación que realizaron estos matemáticos españoles es que permite probar que ciertos fenómenos de la hidrodinámica son indecidibles indecidibles Es decir, son fenómenos de los que no se puede saber a ciencia cierta si van a ocurrir o no lo que muestra la complejidad del comportamiento de los fluidos Aspecto muy relevante porque este campo tiene aparición en fenómenos tan diversos como la predicción del tiempo atmosférico o la dinámica en caudales y cascadas Otra implicación interesante de la investigación es que así como varios de los temas más modernos en matemáticas implica el uso de herramientas de diversas áreas desarrolladas muy recientemente En este caso particular, se usaron la geometría, la topología y los sistemas dinámicos En este tiempo de matemáticas, humor matemático Señor, la pizza la quiere cortada en 6 o en 8 pedazos En 6 pedazos, porque no creo que sea capaz de comerme 8 En este tiempo de matemáticas, historias Desde tiempos muy antiguos, en las noches, los seres humanos hemos levantado la vista y nos hemos maravillado con los cuerpos que podemos ver en el cielo Y así, mirando al cielo, hemos descubierto y nombrado estrellas, cometas y planetas entre otros cuerpos astronómicos Sin embargo, en el caso de los planetas, no todos fueron descubiertos por observación con el ojo desnudo o con un telescopio Una despejada noche de 1846 Cuando se apagaron las farolas en Berlín El astrónomo alemán Johann Gallet y su ayudante Apuntaron el telescopio hacia el lugar del cielo Donde un matemático francés, Urbain Leberrier Les había dicho que encontrarían un nuevo planeta Y efectivamente, los cálculos no fallaron Allí estaba Acababan de descubrir Neptuno Es decir, que el octavo planeta de nuestro sistema solar No se descubrió por medio de la observación Sino por medio de las matemáticas Y es que, aunque Galileo lo haya visto desde 1612 Lo confundió con una estrella, porque está muy lejos La historia es así En 1812, Alexis Bubar publicó unas tablas En que se notaban grandes perturbaciones en la órbita de Urano Con base en esto, lanzó la hipótesis de que esta órbita Debía estar siendo perturbada por algún otro cuerpo Dos personas usaron estos datos para calcular la órbita De un octavo planeta en función de las anomalías observadas El inglés John Coach Adams y el francés Urbain Leberrier Adams hizo unos cálculos y los envió al astrónomo real Quien le pidió más información que él nunca envió Por su parte, Leberrier publicó sus propios cálculos Con base en estos, Johann Galle descubrió Neptuno El 23 de septiembre de 1846 Donde Leberrier había predicho que se encontraría Este suceso muestra una propiedad fantástica de las matemáticas Con ella se pueden predecir los fenómenos antes de que ocurran Lo que se logra a partir de la modelación y la simulación matemática Dos competencias muy importantes para el mundo actual En este tiempo de matemáticas, mala matemática El promedio es un objeto matemático muy cotidiano Y algunas veces muy mal usado Un promedio es un estadístico que sirve de representante de un conjunto de datos Sin embargo, esa representación no es siempre la mejor para todos los conjuntos de datos Por ejemplo, cuando un conjunto de datos está muy sesgado Es decir, no está distribuido normalmente El promedio puede ser una muy mala representación de dicho conjunto Por otra parte, el promedio es muy susceptible a los valores extremos Si se tiene el promedio de un conjunto de datos Y se modifica este conjunto agregando un dato Que esté muy por encima o muy por debajo de los demás del conjunto El promedio se modifica sustancialmente Por ejemplo, si el promedio de las edades de un grupo de niños de quinto primaria es, digamos, 10 años Y agregamos a la profesora, la edad de la profesora a ese grupo El promedio aumentará considerablemente Aunque la profesora no sea muy vieja Eso es importante, pero no es el error del que quiero hablarles hoy El error que quiero mencionar Se comete cuando se calcula un promedio de promedios Es frecuente tener, por ejemplo, una tabla En la que en una columna se registren los promedios de conjuntos de datos La tendencia es, en algunas ocasiones, a calcular un promedio de esos promedios Y ahí puede haber un problema Si los promedios que están registrados en la columna No fueron todos calculados a partir de conjuntos que tengan la misma cantidad de datos El promedio obtenido es errado Veamos un ejemplo más cercano Supongamos que tenemos dos conjuntos de datos En un conjunto están los números 1, 2 y 3 Y en el otro conjunto están los números 3 y 5 Entonces, el promedio del primer conjunto es 2 Y el promedio del segundo conjunto es 4 Y si calculamos el promedio de esos dos promedios Obtendremos el valor de 3 Pero este no es el promedio de los datos completos de los dos conjuntos El promedio de esos datos, es decir, de 1, 2, 3, 3, 5 Es 2 con 8 El error se ocasiona porque en el primer conjunto de datos hay 3 elementos Y en el segundo conjunto de datos hay 2 elementos La forma de evitar este error es calcular el promedio del conjunto unido de todos los datos Mucho cuidado pues al calcular un promedio de promedios En el tiempo de matemáticas, matemática cotidiana Cada vez más en el mundo se habla de inteligencia artificial Por ejemplo, Machine Learning, Aprendizaje por refuerzo, Aprendizaje Autónomo Son términos recurrentes en la actualidad No solamente en el discurso especializado Sino en el discurso común entre las personas y en las noticias En este contexto, se vuelven muy relevantes preguntas como ¿Pueden ser inteligentes las máquinas? ¿Qué tan inteligentes? ¿Y cómo medir esa inteligencia? Y de hecho, ya eran relevantes en la primera mitad del siglo pasado Cuando el matemático inglés Alan Turing, del que hablé en la sección pasada Pensó en qué pasaría si un ser humano se comunicara con una máquina Y no pudiera darse cuenta de que en efecto No estaba hablando con otro humano, sino con una máquina Con base en estas ideas, propuso el famoso test de Turing Inspirándose en un juego practicado por la aristocracia británica A principios del siglo XX Llamado, el juego de la imitación De hecho, de ahí proviene el nombre de la película ambientada en la vida de este matemático Aunque poco o nada tenga que ver con el argumento de dicha película En este juego, dos jugadores, de género opuesto Se encerraban en una habitación Y un examinador se quedaba al otro lado de la puerta El examinador debía hacer preguntas que tenía que adivinar Quién era el hombre y quién era la mujer Las respuestas de los jugadores tenían que devolverse mecanografiadas por debajo de la puerta Y podían mentir todo lo que quisieran Con base en este juego, Turing pensó en una variante Ahora, uno de los dos jugadores sería una máquina Y el examinador humano tendría que adivinar Cuál jugador era la máquina y cuál era el humano Esta fue la primera versión del test de Turing Luego pensó en tener solamente un sujeto De manera que el examinador tuviera que identificar Si este sujeto era una máquina o era humano Esta propuesta de Turing tenía problemas lógicos Pero se la abona a haber sido el primero en pensar en esta cuestión En otro programa de Estiempo de Matemáticas Analizaremos estos problemas Y las consecuentes propuestas de pruebas para identificar máquinas hablantes Y esto que se preguntaba Turing en su momento Hoy en día es una realidad Pero necesitamos pruebas mucho más poderosas Para determinar si por ejemplo Un video que estamos viendo es real o no Porque con una técnica de inteligencia artificial llamada Deepfake Y basada totalmente en matemáticas Se pueden crear videos que engañan hasta el ojo más experto Y es que como decía mi mamá ¿A dónde vamos a parar, mijo? En Estiempo de Matemáticas, Matemática Curiosa Ya sé que no estamos en la sección Matemáticamente Pero les propongo un acertijo ¿Cuál conjunto tiene más elementos? ¿El conjunto de los números naturales? ¿O el conjunto de los números pares? Para quienes no lo recuerden Los números naturales son los números de contarlos De toda la vida Uno, dos, tres, cuatro y así La intuición podría decirnos Que hay más cantidad de números naturales que números pares Pero no sería la primera vez Ni la última En la que nuestra intuición Nos jugará una mala pasada La respuesta correcta es Que hay la misma cantidad de elementos En el conjunto de los números naturales Que en el conjunto de los números pares Y esto que resulta muy contrario a la intuición Es así Porque en el acertijo que les propuse Está incluido un concepto matemático Que incluso ha enloquecido Al menos un miembro muy destacado de esta comunidad Este concepto es el infinito Veamos que los dos conjuntos Tienen la misma cantidad de elementos Hagamos la lista de los números naturales Y pongamos justo al lado La lista de los pares Veamos que al primer número natural El uno Le corresponde el primer número par El dos Al segundo número natural Le corresponde el segundo número par Y así sucesivamente Hasta el infinito Infinito Entonces Por cada número natural Hay un número par Es decir Ambos conjuntos Tienen la misma cantidad de elementos Y como diría Cantor El matemático al que dice a Lucio antes Que se enloqueció Ustedes pueden decir igual Lo veo Pero no lo creo ¿Qué símbolo podría reemplazar la interrogación en el dibujo? Este es un acertijo tomado de la web Mental App En este tiempo de matemáticas La reseña En muchas páginas de matemáticas En redes sociales Algunas personas interesadas En empezar su periplo por esta disciplina Hacen una pregunta recurrente ¿Cuáles libros son buenos Para empezar a estudiar matemáticas A nivel profesional? Esta pregunta tiene tantas respuestas Como personas que la respondan A mí me gustaría compartir con ustedes Mi opinión en este sentido Recomendándoles un libro Se trata del libro ¿Qué son las matemáticas? Conceptos y métodos fundamentales Este es un libro Que desde su primera edición En 1941 Ha servido a los lectores Para lograr un contacto real Con el que hacer matemático Con las matemáticas vivas En este libro Dirigido a principiantes y especialistas Richard Curran y Herbert Robbins Recorren los campos de las matemáticas De una manera fluida Con un perfecto grado de profundidad Para comprender los objetos matemáticos Y los principales resultados Es una gran síntesis de la matemática Que con toda seguridad Deja en sus lectores El saborcito de esta ciencia Y terminamos como siempre Citando Los números perfectos Como los hombres perfectos Son muy extraños Descartes Los números perfectos Gracias.